Cajazán entregó 56 subsidios de vivienda de interés social por 616 millones de pesos y anuncia para este año nuevas asignaciones de los proyectos Ciudad Futuro y Santa Catalina Campestre. El motociclista John Jairo Cáceres de 18 años murió al accidentarse en su moto contra un camión sobre la troncal central en jurisdicción de Aratoca. Partido Liberal podría escoger candidato único a la Alcaldía de San Gil este martes. Con este objetivo fue convocada reunión del directorio municipal de la colectividad. Directivos comunales del sector rural de San Gil solicitaron a la Alcaldía mayor atención a las vías veredales. Secretaría de Agricultura del municipio asumió compromisos con las 32 veredas de la capital guanentina. Presidente de Asojuntas Álvaro Torres hizo reparos a la marcha administrativa de la Administración Municipal. Alcaldesa encargada Gladys Barrera le responde. Sellado expendio de Guarapo en Mogotes por intoxicación de dos personas. El operativo lo realizaron conjuntamente la Secretaría de Salud de Santander y la Policía Nacional. Empezó a aplicarse en San Gil la Ley 1276 de 2009 que obliga la atención integral del adulto mayor en los llamados Centros Vida. El programa inició este lunes en el Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver. Secretario de Planeación Oscar Fernando Vargas asegura que el Camino Real Montecitos-Flaulanca no está en el censo de sitios históricos que registra la gobernación de Santander. Denuncian amenazas contra líderes de la comunidad educativa de la UIS en Bucaramanga. Capturadas cuatro personas por abuso sexual a menores en la capital santandereana. Alcaldía de Bucaramanga amplió fechas para licitación del cable línea de Morro Rico. En los deportes, Inspección Municipal de Policía de San Gil confirmó venta de cerveza en la caseta dentro del Estadio Sierra Alfonso del Palomo Silva, violando código departamental de policía. Anunció posible estallamiento. Tele San Gil suben el operativo.